Yo tengo la lista de los jugadores del Junior y a mí me gustaría que ustedes me dijeran ¿Quién se queda y quién se va? A ver si acertamos ¡Se va! ¡Se empieza! ¡Se va! Empecemos ¿Cuál sonido vamos a usar? ¿El del juez? ¿El de la bomba? ¿El de la bomba? ¡Bombazo! Bueno, Eder Chaus ¿Se queda? No, no, más importante ahora Chaus que antes El Chausismo se llama hoy el nuevo elemento Castro Chausismo Definitivamente Viera va a recibir su sanción y Chaus va a estar tapando De cuatro o cinco fechas Bueno, bueno, Sebastián Viera Digo, Joan Castro y Chaus Sebastián Viera ¿Se queda? ¿Se queda? No, se queda, pero Se queda sentado Estoy dudando si él realmente debe ser el de dudar ¿Por lo que pasó? No, no, no solo eso, es que ya viene, mira Viera tuvo tres tapadas en dos partidos ¡Tres! O sea, más de la mitad de los remates que le llegaron Entraron Pero es que lo que pasa es que uno fue a penalti y otro fue un bombazo Ok, eso es verdad Pero él juega Le da la confianza Pero yo te digo una cosa Esos dos goles marcados en minutos Empezando el partido Empezando a los dos y a los doce O sea, porque por lo que yo tengo entendido Normalmente los primeros quince minutos Es cuando más los equipos deben cuidarse Y aparte la expulsión ¿En qué minuto fue veinticinco, veintiséis? Oye, vamos a ir por la lista Se tiene que ir aparato Ya todo el mundo ha hablado de lo que se hizo y lo que no se hizo Bueno, vamos a ver qué dice Qué dice la punta del Junior Sí Eh, Willer Dita Yo no sé Matrícula condicional Matrícula condicional Oye, Guti, está eso No, pero es verdad Dita, Dita Dita Hay que Hay que rescatarlo O sea, mentalmente Psicológicamente Sí, de acuerdo De acuerdo con Mateo Porque en juego es una joya Seamos breves Para poder terminar la lista Que es larga Que es larga, sí, es verdad Germán Mera Se va Para mí que se vaya Para mí que hay que buscar algo mejor Mira, Germán Mera Como un jugador Espero más de él Un jugador que jugó en Europa Y viene una lesión Porque viene una lesión también Sí, pero ya Está Guti, ¿qué edad tiene Mera? 30 Está muy viejo Para jugar tan asustado Yo no estoy de vacaciones Tenía un trabajo Mira, Mera Tenía un trabajo Un hombre para marcar Solo uno Ajá, pero A Uribe Vamos a terminar Vamos a simplificar Yo no estoy de vacaciones Dani Rosero Que se vaya también Lo dejaría Tú lo dejas No, yo lo dejo Porque tampoco podemos sacar Tampoco podemos Descartar toda la defensa Y yo Tampoco Eso es como Cuando uno va a cambiar el ropero Tampoco puede botar Todos los calzoncillos Por si las mocas Hay que dejar uno Hay que dejar uno Bueno Oye, Mateo ¿Sabes que a uno En el primer momento Le gustan los calzoncillos Que aprietan para afuera Bueno, no es tanto detalle Yo creo que Rodo Está andando mucho con Arlan Está diciendo cosas Bueno, el próximo Homer Martínez Se queda Se queda Y se queda en la banca Sí Seguimos Jefferson Gómez Sancionado quizá Jefferson Gómez No, él se va Él se va Él se va Gabriel Fuentes Él se va también El próximo equipo de Jefferson El equipo de softball De un hospital Asterisco No, él se va Él se va ¿Quién? Fuentes Asterisco Ah, perdón, Gabriel Es una venta Pero no se va por malo Se va por venta Una venta Ah, ok Entonces lo de Seguimos, Mateo Pero espera Lo de Lo de Fuentes A Inglaterra ¿Humo o no humo? Me dijeron que él se va Pero no me dijeron No me confirmaron el equipo ¿Estás seguro? Se va a pasar a Marta Edwin Velasco Espera ¿Estás seguro Que lo de Fuentes? Pero yo no sé Si para dónde es que se va Me dijeron Que no cuenten con Fuentes Para otro semestre Mierda Bueno, para los oyentes radiales Los que no nos pueden ver Como dicen ahora Llorenlo Aquí está saliendo Aquí está saliendo Un humo raro Desde el escritorio De Roches ¿Y qué pasó? No, es que Roches, perdónenme ¿Qué trajeron ustedes De los moces de María? Tenemos un sensor En Centélite Cuando alguien tira Una noticia Que huele un poquito a humo Lo detecta de uno Automáticamente Y sale el humo Depende Si es una noticia Demasiado humo O de humo Negro Negro Es que no sale No lo digo yo, Guti Es el sensor Que está aquí O sea, ojo Casi que una alarma Incendio Miren, vamos a adelantar La lista Entonces, Edwin Velasco Rápidamente ¿Se queda? No, creo que se queda Ok Fabián Biafara Se queda Y que se vaya Piedraíta Ya te lo digo De una A Biafara hay que hacer Un curso intensivo De cómo centrar una pelota Eso sí Que hable con Roberto Con Cafú Con Cafú Bueno Marlon Piedraíta Ustedes dicen que se va Para mí que se vaya Didier Moreno Hombre, que se tiene que quedar Suspendido Está suspendido Sí, claro Él también No, pero Se queda, no Se queda Se queda Larry Vázquez Se queda Juan David El último La última imagen de él Lo de Rodríguez Es 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 teso Porque Yo creo que Lo valoro como jugador Pero no creo que es para Junior Que se vaya Porque Mira, hay algo Jugar en Barranquilla No es fácil No todo el mundo lo puede hacer No solo por la camisa Como pesa la camisa Por el clima también Yo creo que Juan David no está para jugar En Barranquilla Que se vaya Bueno, seguimos Seguimos Fabián ¿Cuántos votos tuvo? ¿Cuántos votos a favor En contra tuvo Juan David? Está como miti-miti ¿No? Porque es que Yo creo que A él le faltaron oportunidades ¿Él las tuvo? Al principio Pero no Por eso Pero no cuajó un proceso O sea Si hablamos de que tuvo Una secuencia Por ejemplo El caso de Dani Rosero Rosero en la primera etapa Suya Todo el mundo quería que se fuera Pero me regresó Y regresó cambiado Y fíjate que Contra Millonario Es el único Que le dio Medio claridad al equipo Fue él Y tuvo Y eso falta ayer Y eso falta el domingo Sí, por eso digo Como jugador Todavía lo valoro Pero creo que físicamente No está Pero no me quejo Si él se queda Oye, Mateo No pusiste aquí A Carmelo Castillo Carmelo Valencia Valencia Carmelo Valencia Carmelo Carmelo no está ahí No está ahí ¿Se va o se queda? Carmelo ya se fue Ah, ya se fue No, bueno Su contrato Es que ese no cuenta Porque su contrato Ya se va a terminar Ok, Fabián Ángel Se va Ojalá Se va Ok Ojalá se vaya Por el dinero Bueno, que se vaya Fabián Sanhuesa Fabián También Que se vaya Yo lo dejaría Yo lo dejaría Ok, rapidito Oye, sabe que Sanhuesa Que siga robando ¿Te está robando el disrocho? No, ya Imagínate Ya salió de Santa Fe Mira, mira Ya salió de Santa Fe Con unos terrenos ¿De qué va a salir aquí Con una olímpica? Tremendo Lo que pasa es que En el tema de Sanhuesa Le ha tocado el tema De la salud dos veces Primero cuando estaba Empezó una lesión Es que él después del COVID No fue Después del COVID No volvió igual No volvió igual Pero de todos modos Antes de eso Tampoco Bueno, Edwin C3 Rápidamente Por mí que se vaya Ok Luis González No, no, no Espera, espera ¿Lo recuperaría? Yo ¿Ustedes quieren que se vaya a Cariaco? Yo no quiero que se vaya a Cariaco Hizo falta, ¿sabes? Mucha falta Demasiada falta Pero regresando a C3 Que se quede a C3 ¿Tú te vas a quedar con C3? Sí Que te lo echen a ti Que te rinda Ok John Freddy Pajoy No, no, no Sin duda que se quede Ok Daniel Moreno Que se vaya No se ha ido todavía No, no, no Que se vaya Incluso Yo lo llevo al aeropuerto Miguel Borja Nunca, nunca No, que se quede Luis El Chino Sandoval Ni Bueno No, no No, ese ya no Ya Tienen que ir Hasta allá Tienen que ir Que se vaya a Unión Y por último Nuestro querido Teófilo Gutiérrez Yo quiero que se quede Teófilo Si está bien físicamente Yo quiero que él se quede Se necesita cierto El equipo El equipo sintió en los últimos partidos La falta de creatividad en el medio campo discipulpan ¿Qué es lo que se hace para innovate einver? La falta de creatividad en el medio campo ¿Cómo es lo que se hace para innovate bearme en el medio campo? ¿Qué es lo que más ent insegió en el medio campo? ¿Está bien?